Tito, voy a ir por Tito, Tito. Te vengue, te vengue, te vengue. Voy a ir por Tito, Tito. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Grábame! ¡Grábame! A ver. Uno. Dos. Ah, muy bien. Tres. A ver, te grabamos. ¿A qué estabas jugando con Sara y con Alexis? Es el Warzone. ¡A huevo! Maté también yo tres. Andamos perros. ¡Huevo! ¡Seú! O lo de Tito. Voy a ir por Tito, Tito. Bienvenido por Tito, Tito. ¿Y quién dijo tú, el Alexis? Yo lo dije y les di un chingo de risa. Yo creo que este barrio un video. No me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Lo